¿Cómo andan? Acá estamos en Anaheim, California, Estados Unidos, para el NAMM 2012. Acabamos de llegar, así que en este momento estoy bastante destruido por las largas horas del viaje. Acá pueden ver un poco la parte exterior del hotel en el que estamos. Sí, simple, pero realmente muy lindo. Y bueno, manténganse en contacto, suscríbanse, miren todos nuestros videos porque en estos días los vamos a mantener actualizados sobre todas las novedades del NAMM Show, sobre otros eventos que se están haciendo, que están organizando muchos fabricantes de amplificadores de boutique y de otro tipo de equipos excepcionales. Así que manténganse en contacto para fotos, notas, videos, demos de equipos y mucho más. No se lo pierdan, NAMM 2012 de Giegerhaven para todos nuestros clientes en Argentina.